¿Qué? La curva que esta allí Si Si Prenela bien Seguridad en esa curva El Inter Vamos Ahí fue Ahí fue Ay pero velo se nos van a atravesar Vamos 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 Lo más rápido Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Un culebreu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!